Una importantísima jornada de inmersión universitaria, donde vamos a dar a conocer toda la propuesta académica que tenemos aquí en nuestro CAO. Estamos invitando a todos los estudiantes del último año del colegio secundario y al público en general. Está destinado a todas las personas que tengan interés de saber sobre alguna carrera. En este caso es importante, ¿no?, el hecho de que no solamente los adolescentes, sino que hay mucha gente adulta que quiere iniciar sus carreras. Sí, sí, está apuntado a todo, al público en general. Tenemos muchas personas interesadas en iniciar una carrera universitaria o finalizar la que les puede haber quedado a mitad de camino por X motivos en la vida. Así que estamos abiertos para atenderlos, explicarles. Y bueno, que acá tienen una posibilidad de culminar su carrera porque el siglo XXI reconoce equivalencias de todas las universidades del país. Entonces, eso es importante. Pueden venirse y terminar aquí en el siglo XXI aquella carrera que les haya quedado trunca. En este caso, cuando hablamos de inmersión universitaria, ¿es como meternos en cada una de ellas para conocer de qué se trata? Exacto. Nosotros queremos que conozcan la vida universitaria, no solo que hablemos de las carreras y qué materias tienen, sino que se lleguen, conozcan el CAO, conozcan lo que es la vida universitaria, las diferentes actividades que hay dentro de la universidad, que no son solo de la parte académica, sino también en otros aspectos de la parte universitaria. En este caso, son muchas las opciones y oportunidades que se brindan, ¿no?, a nivel carrera. Sí, hay muchas carreras. Justo esta semana estuvimos contando, hay más de 60 carreras en la universidad siglo XXI que se pueden cursar en esta modalidad a distancia. ¿Y nuevas que se van incorporando, se pueden dar a conocer? ¿Cuáles son las nuevas que se van eligiendo? Sí, siempre tenemos las carreras tradicionales que son las que mayor número de interesados tenemos, pero se ha abierto mucho el abanico ahora con todo esto de la tecnología, el uso de las redes sociales. Entonces, bueno, están consultando mucho por lo que es, hay una tecnicatura en lo que es creación de videojuegos, están preguntando los adolescentes, los jóvenes, mucho por esa carrera. Después tenemos una licenciatura en inteligencia artificial y robótica, muy a futuro, una carrera muy a jornada, lo que se viene. Así que son las que están por ahí preguntando y les interesa saber, porque les genera duda a qué apuntan estas nuevas carreras. Y también lo que es la comunicación, el marketing digital. Esa, viste que hoy todas las empresas, todo ronda alrededor de la publicidad en las redes sociales y de hacerlo de la manera correcta. Bueno, esta carrera apunta a eso, así que también está generando esa interacción entre los estudiantes y nosotros. Para la familia también es importante, ¿no? Para los padres conocer estas opciones aquí mismo en la ciudad. Claro, sí, que se pueden llegar y sacarse todas las dudas que tengan. Estas son carreras cortas de rápida salida laboral. Nosotros estamos en continuo contacto con los padres de los estudiantes que a veces nos llaman o en la calle nos preguntan, che, mira, mi hijo quiere hacer una carrera, pero no quiere estar cuatro años y medio estudiando. Bueno, estas carreras cortas que apuntan a lo que es la comunicación y el trabajo desde la casa. Me parece que los jóvenes apuntan a eso, a un trabajo home office, como se llama, y no tanto depender de un empleador. Está muy bueno eso. Entonces, bueno, estas son las opciones para poder hacerlo. ¿Cómo pueden hacer aquellos interesados en estar participando este día viernes? Bueno, el viernes vamos a estar aquí en el CAO de 10 a 12, brindando toda esta información. Está muy bien organizado desde la cooperativa. Hay unos juegos donde se hacen preguntas. Te llevas un regalito si la contestás bien. Está muy linda. Ya vamos a estar el viernes de 10 a 12 aquí en el CAO. Así que los esperamos a todos. Estamos felices de recibirlos. Y, bueno, la expectativa de ver qué pasa con esto. Es como una jornada de puertas abiertas de la universidad. Exacto. Es una jornada de puertas abiertas para que se lleguen y conozcan el centro universitario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!